Yo sé que mi mejor vestido es mi piel Saldré por la noche, yo hoy me lo pondré Si nunca quise ganar, ¿cómo voy a perder? A veces alejarse te acerca también Mi tren, yo sé que eso lo pasa una vez Y sé que no tengo ganas de correr El mejor recuerdo que recordaremos todavía no lo tenemos Solo espera que yo llegaré Que si quiero ser el viento es pa' saber de dónde vengo Pero para mí saber dónde terminaré Bienvenidos a una parte más De la familia de Marmor En esta ocasión, la parte 21 se me equivoco Y estamos con la canción Sentir Pero esa frase me la dijo ayer así que hoy imagina mis ganas Entonces, entonces, entonces ¿Qué iba a decir? Ah sí, en el capítulo anterior Estuvimos en Orianda Field Ruins O sea, las ruinas de los campos Orianda Y estuvimos atravesando un largo camino Que está a punto de finalizar Aún queda una parte No sé si Nos dará tiempo a explorar Orianda hoy Pero Haremos Al menos acabaremos ese camino Y si todo va bien Y si todo va bien Si lo hacemos lo bastante rápido Haremos una batallita de estadio ¿Qué les parece el plan de hoy? ¿Sí? ¿Ok? ¿Todo ok? Pues... Nada Supongo que... Vamos a comprobar que se está grabando Vamos a quedarme por sentados Y quiero sentir Ok, sí Pues nada Empecemos Empecemos nomás Eh, ¿por qué no me deja...? Que raro Eh... Mi ordenador Me está troleando, chicos Vale, pues hagamos una cosa Eh... No creo que sea problema De la novedad, ¿no? ¿Tienes un segundo? Sí Vale Vale, disculpen... Las inconveniencias Gajes del oficio Ah... Esperemos que ahora... Sí Ok Vale Nosotros sacamos a Lucy Ok ¿Qué? Creo que no es un segundo Que recibe De la novedad, ¿no? No... 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 ¡Haz algo! Mmm... Ok. Vaya. Ok, se nos acabó el reductor de batallas. No sé quién tiene... No sé quién tiene estos puntos de entrenamiento. R2D2 nos sostienen. Va a ir. Va a ir. Va a ir. Vaya. Realmente no sé si llevaba H o no. Yo le puse. En fin. Un perueta. No es el mejor maramonal que nos podemos enfrentar. Vaya. Le acosamos 56 detenidos. Vaya. Ese es uno de los errores. Vale. Murió relativamente. Fácil. Ok. Continuamos. Eh. ¿Qué le pasa a la de novedad tío? Manabón, huila una columna. Manabón. Profiles de Manabón. Posición encantada del pierna maestra. Posición encantada delante de la entrada a las siguientes alcanzarías. Oh. Hay otras. Va. Todavía falta entonces camino. Por recorrer. Voy a escaparle por el que... Porque... No me gusta matar a Frutal. O sea, no mueren ni un golpe y eso no me conviene. De hecho es que creo que... De Saiz no es el mejor Manabón para andar por aquí. Putos. Peruta es. Seguimos el camino. Ahora... Por aquí no se puede. Un FIFA ahí. Un FIFA ahí. De hecho a FIFA ahí tampoco... De hecho creo que nos va a matar. Ah, no, no, no. Ok. Un objeto. Un objeto. Y está cerca de... Un Nyamanja. No creo que lo matemos. O tal vez sí. Quién sabe. Pero la entrada... Ahora se encantaría. Buah. Odio que nos salgan mal. Tal vez... Tendría que... Es que R2 tampoco me gusta. De hecho el mejor para andar por aquí es Amaril. Buah. Un oro. Un oro. Parque. Pero... Mal. Que... Pero... Puede matar a alguno. Más que... Aquí está. Ok Estas deberían ser las últimas Alcantarillas Yo creo que con una descarga Ya lo haríamos O sea, no es necesaria la super chifa Vamos a grabar Y en cuanto pueda tengo que comprar Algo Para este mano Porque de momento lleva el megáfono Que le potencia El ataque especial Pero Pero tampoco Lo potencia mucho Quiero algo que potencia más El ataque especial O algo que potencie los ataques eléctricos O algo así Vale, este creo que ya es el último Un friegel De hecho ya aparece en mi mano O sea, estos ya no son ruinas Sino que son los campos Orianda Sencillamente Y friegel No es con magia Vale A la derecha Aquí Vale De momento no me he llegado ahí Aquí hay gente Oh, un envir Vale Este hay que capturar Espero que no me dañe Demasiado Vale Tu acceso Vale No, no falle No falle Ok Ok 50% No Vale El viento Ares Solo está jodiendo mucho la vida Ah Parate No falles Ah Esto no es tan menos huevos Vale Bien Esto está bien Te voy a intentar un último Wow Tengo que fallar el ataque Vale Perfecto Ya No me importa que te muestras Creo que lo atrapamos Y si no lo atrapamos Pues me agarre Vale Ya está Tenemos a Envir Un pájaro Igneo Es como un fénix Ok Capaz de ver todo con gran detalles El calor que emite en MIR Se puede sentir aunque este sea una altura de una milla en el cielo ¿Quiere respondió? Bajo Ok ¿Y aquí había alguno que emanamos nuevo? Es un árbol ¿Nuevo? Esto creo que no Porque Hidrogur ya lo teníamos, ¿verdad? El enemigo ya posee es un MIR Que la fuente intentar atacar Tenía un super chispa Buah Es un X4 El Elex Cuando digo X4 Me refiero a que hace super efectivo Por dos ¿Por qué? El bol encontró una pución mócica El bol al mate Ok En los campos En la masa Además Si si es este blanco En el tercer blanco Si si es esa misma pared Que luego gira hacia abajo Encontrarás una masa Prespracida junto con algo de oro Además Si si es directamente a la izquierda Desde el árbol de la casa Encontrarás una pared Repleta de árboles Si si es por ahí Escuchará su moque Es una pución mócica No Pución marica Si si es la pared De la izquierda Y abajo del árbol Que tiene la casita Además Si si es esa misma pared Que luego gira hacia abajo Encontrarás una masa Prespracida junto con algo de oro Además Si vas directamente a la izquierda Desde el árbol de la casa Encontrarás una pared Repleta de árboles Si si es por ahí Escuchará su moque Porque es una pución mócica Si si es esa misma pared Que luego gira hacia abajo Mandamos Cuidado una A ver Por lo visto Espírenme un segundo Otro enemy Lo voy a matar A este Ok Por lo visto Aquí hay Una cosa Ok Ya podemos continuar Un rune Y un martis Ok Por las chifras A ver En fin Espera que lo mismo Me metí por un camino Que no tiene salida Sabes Sería lo gracioso Espérate Ah no Fui por el sitio correcto Perfecto Contemplen esto Es importante Es difícil decir En qué consiste La diferencia Pero eso no importa Si tienes una cuerda Puedes escalar Y llegar a una área nueva Perfecto Aquí tienes Te regalo la mía Gracias Gracias Tiene una casita En un árbol Esperen Había una cosa Y aquí ¿Dónde está el árbol de la casa? ¿Dónde está el árbol? No Vale Me metí en Orianda Esperen Todavía no quería esto Quiero encontrar La casa Y así les muestro ¿Qué pasa? Tenemos que ver También aparece Mi hatch travel Por aquí Ev problems Por lo mismo Queית ¿Están? необís ¿Me metís ¿Qué pasa? ¡Sán? No No Muelete, anda Haz mal favor De morirte Oh, aquí Parece que hay algo diferente con este árbol ¿Ves? ¿Quieres escalar? Sí ¿Quieres escalar? Vale Estamos en una casa de árbol Vale Hay 500 monedas de oro Ah, vale, está aquí Creo que es lo único que hay Ok De hecho no hay mucho más en esta casita Pero Está linda Hay más objetos ocultos Vale Tres Y oro Un, dos, tres Un, dos, no, uno Un paso a la derecha Y tres arriba Desde la esquina Inferior De De izquierda Vamos a ver si me dejé algún objeto más Por aquí Porque esta casa como es pequeñita Sí, joya rara Ah Bien Un paso Dos pasos A la izquierda Y uno Hacia arriba Desde la esquina Inferior Derecha Ya está Ok, hay algo más Creo que no Pero Por probar Ok Pues encontramos cosas Encontramos cosas Vamos a volar Directamente Vamos a volar Al centro Manamos Wee Me estoy divirtiendo muchísimo con mi nueva cuerda ¿Ah sí? Yo también No creo en la verdad ¿No? Vale Es interesante Esa ¿Cómo se diría? ¿Filosofía de vida? Hola Bienvenido No, no Ah No No voy a intercambiar nada Ni hacer batallas Eh, ok Vamos Antes que nada Vamos a visitar A una persona muy especial Sí A mi hermana No, no No, no No, no No, no No, no Cuando yo era una chiquilla, los viajes Manamo no eran tan, bueno, tan peligrosos. Eres bienvenido a quedarte todo el tiempo que haga falta hasta que la policía logre controlar a Otoros, me ofreció ella. Yo me quedé estupacto. Disculpa, abuela, ¿pero no te das cuenta lo que significa lo que te he contado? Pregunté. Otoros ha despertado a un Manamo tan poderoso que es como una especie de Dios y lo ha despertado de un profundo sueño. Este no es un caso de un simple asesino serial matando gente al azar ni de un ladrón de Manamo ordinario. Otoros ahora tiene el poder necesario para conquistar toda sanquería, probablemente el mundo entero. Y no quiero quedarme sentado aquí sin hacer nada mientras el mundo entero se viene abajo a mi alrededor. Vale, la arrogancia aquí es importante. El típico héroe... Vale, vamos a ir a la habitación de Meloni. Cogeremos esto. Vamos a robarle a mi hermanito. Con retuladores se refiere. Vamos a ver si lo vamos a dejar. A mi hermanita. Tiene un retrato con... Mío, con... Con su cuarto. Ok. A ver... Vamos bien, vamos bien de tiempo. Vamos a ir al estadio y... Para finalizar el episodio de hoy le voy a mostrar... Algunas cosas. Ok. En este estadio deberás correr a toda velocidad para llegar al final de un corto camino, pero deberás llegar en un periodo de tiempo muy corto. Ok. Para ayudarte o estorbarte hay aceleradores que incrementarán tu velocidad y reductores que harán justamente eso, reducir tu velocidad. Estos objetos estarán por todo el lugar. Vale. Los reductores de velocidad tienen un sonido más oscuro más... Vale, vale, vale. ¿Cómo? Cuando yo diga adelante tendrás que empezar a correr. Vale. Tu meta es la esquina superior izquierda. La esquina superior izquierda. Tres, dos, uno. Adelante. Vale, corramos. Cogemos los aceleradores. Ojo. ¿Vale? No, mierda. Lo hicimos mal. Ok. Vale. Hay que correr. Vale. Lo logramos. Y ahora nos enfrentamos a este. ¿Vale? Vale. Será bastante rápido. Contrere. ¿Sobrevivió? Este no va a sobrevivir. Así te lo suelto. Ahora tendremos que correr otra vez, si no me equivoco. Esperen un segundo. ¿Hay más entrenadores? Por lo visto, sí. Ah, son dos. O sea, nos enfrentamos a dos. Vamos a por... ¿Enchandito? ¿Ap... Amarillo le ha acosado 74 de daño. Enemigo, viste. Y ha usado suprimir. ¡Uh! Erres dos negros. Tienes... Select el... Super chispa. Por recuerdo a... Descarga el... Morchio para distante. Maestro de actividad. Están... Super chispa. Por recuerdo a... Descarga el... Morchio para distante. El... Maestro de la... Mierda. Erre selección enemigo. Enemigo, viste. Ah... Enemigo, viste. Erre... Erre dos negros le ha acosado 22 de enemigo, enchan y tol, ha usado cola tóxica. Ok. ¡Ah! Enemigo, viste. Enemigo, viste. Enemigo, viste. Argo venoso. Enemigo, viste. Enemigo, viste. Enemigo, viste. Am... Amarillo le ha acosado 84 de daño. Enemigo, viste. Aos, enalte. 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 Selección. Enalte. Enalte. Selección. Enalte. 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 Y... Voy a matar a Wiss. Ok. Voy a matar a... Ah, todavía no puedo. Eh... A ver, ¿cuánto le ha de extorsión? Enemigo, viste. Enemigo, viste. Enemigo, viste. Enalte. Amarillo le ha acosado 60 de daño. Enemigo, viste. Enemigo, viste. A ver, ¿cuánto le ha de extorsión? Ah... ¿Viste. Enemigo, viste. Enemigo, viste. Enemigo, viste. No. Enemigo, viste. Enemigo, viste. Enemigo, viste. Enemigo, viste. Puro, amarillo. Viste. Callas. Lupe, callas. Que qué eres. No, 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 no. Enemigo, viste. Callas, agán. Lupe, callas. Dale a enviar. Select, dedica. Enemigo, viste. Enemigo, viste. Enemigo, viste. Voy a matar a... Enemigo, viste. Aússs? Callas, ya, acosado, y. Enemigo, viste. Callas, agán. Lupe, callas. Enemigos, select, dedica. Actividad, standard. Maestro de la obra. Actividad. Superchispa. R. Enemigo, viste. Ok. R2D2, salgan. R2D. Callas, agán. Lupe, callas. Sean ha enviado a un enchante. Un enchante, ¿hitor? Select, dedica. Un cortadora de hielo. Tampoco me preocupa. Tomo. Ah... Ok. Inventar grupo. Ok, no más. Sin palabras. R2D2, baile. R2D3, cambia, entrenar. Select, click, fuerza. Defensa, más ataque, majo, man. 23, suces. El ataque mático ha aumentado en dos. Select. Bien. No me fijé. Es que tenía que hacer. Vale, creo que... Ya me acuerdo de que... Pero no me va a dar tiempo. Oh, sí. Me dio tiempo. Sí, me dio tiempo. Me dio tiempo. Creo. Sí, aquí están los líderes. Los líderes. Delicuación doble que... Lugador y anda. Pues vamos a curar a los manamon y ahora volvemos... A enfrentarnos. Simplemente. Básicamente. Sin más. Es... Luffy. 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 que son los que tienen más posibilidades. Ahora ya no tenemos que pasar esto en un tiempo determinado, sino que podemos tardar lo que queramos. Y ya se retiraron los objetos que nos ayudan y que nos molestan, que nos reducen velocidad. Vale, pues ya está. ¿Preparados para la batalla de estadio? Hola. Un chico y una chica molestantes se llaman de pie en frente de mí. Hola, retador, dijo la chica. Somos los líderes del estadio Orianda. Ambos pregunté. Ambos, agiló el chico. Mi nombre es Hans, dijo el muchacho. Y yo soy reza, dijo la chica. Bien. Vamos a luchar. Líderes del estadio Hans ha enviado a un bitay. Reza enviado a un enchan y tol. ¿Cuál es el chino de un enchan y tol? Adelante, Amaril y Lupe. Interesante, cuanto menos. ¡Sí! ¡Fuuuuh! Selección de enemigos, moleduras, derrame. Selección enemigo enchan y tol. Enemigo enchan y tol. Ok, esto puede doler. De hecho, dolió. Y nos va a ayudar a ellas. Selección de la acción que realizará Lupe a sacar. Enemigo, planta, puesta, espíritu. Selección enemigo enchan y tol. Enemigo, Lupe, 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 Lupe ¡Uuu! ¡Eneemigo en Charlie-tol le acorre a los pepyses! ¡Seleck, te vete, humo! ¡Maldición, interminable! ¡Pumet, huerta, spirit, celestine, enemigo en Charlie-tol! ¡Eneemigo suyol! ¡Eneemigo en Charlie-tol! ¡Vamos a pared, nusitán! ¡Eeuu! ¡Eneemigo en Charlie-tol! ¡Baila agann! ¡Hagans! ¡Aguasa agannamos! ¡Resa, enviando a un Gran-tol! Mmm... Ok... ¡Seleck, te vete, cortadora de lleno, ¡helo fetichic! ¡Eneemigo Grandlan! ¡Hagya! ¡No! 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 ¡Oh! ¿Quieres borrarlo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Selección de escaneo de vulnerabilidad! ¡Ataque especial! ¡Es especial! Bueno, le puedo quitar el ruido disonante, ¿verdad? ¡Arremetida! ¡Ruido disonante! ¡Arremetida! ¡Ruido disonante! ¡Arremetida! ¡Puede utilizar el ataque ruido disonante! ¡Vayas ahora! ¡Renta! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¿Qué? ¡Qué mierda! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¿Sobrevivió? ¡Esperen! ¡Este la ataque ha oscallado! ¡Oh! ¿Se le falló con los dos? ¡No! ¡No! No, no tengo que lo maten No, ¿por qué cero de...? Ah, vale, lo protegió What the...? No lo tiene Bueno, vamos a matar a algo ¿El qué es eso? No, no, no Yo creo que es que lo hagas Y ahora es que lo tendrías que matar Ok, ya está 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 Nos ha derrotado. Éramos nosotros dos contra él solo, pero aún así hemos probado el amargo sabor de la derrota. Reza Hans, la verdad, tú jodiste la batalla. ¿No tienes acaso un cerebro en esa cabeza? Hiciste muchos movimientos inútiles. Yo me estuve ni cerca de hacerlo tan mal como tú, atéxico. Es tu culpa que hayamos perdido tuya y solamente tuya. Has obtenido 3.680. Te damos como orgullo el símbolo de tu victoria. Rolla ha obtenido una llave encantada. ¿Te ha encantado? Rolla ha mantenido la llave encantada y además nos gustaría darte una ayudita para el resto del viaje. Rolla ha obtenido una escoba. ¿Una escoba? Rolla ha obtenido la escoba en el bolsillo de los hombres equipables. ¿What the? Buena suerte, esperamos verte pronto en el estadio de los... Hey, ya no te queda mucho, solo dos llaves más. Claro, claro. ¿Una escoba? Esperen, esto no es serio. A ver. Te hace inmune a los ataques de tipo tierra. ¿What? Ok. Mi hermana es una líder estupenda, desearía ser tan bueno como ella. Mi hermano es bastante bueno, pero yo soy mejor domadora. Helicopter, ¿hacia dónde? Ciudad Orianda. Vine hasta Orianda, derrote al estadio, vi a mi hermana y a mi abuela de nuevo, pero ahora no sé qué diablos hacer. Por suerte, no tuve que pensar mucho, la situación se resolvió sola. Volvemos a la base entonces. Él le preguntó un guerrero sombra a otro que caminaba a su lado. Ellos me vieron así que los seguí. Sí, de vuelta a la fábrica, dijo el otro guerrero. Pero Dios, la playa de Sanjot está tan lejos, dijo el primero. No tendremos que caminar todo el proyecto hasta allí, solo hasta las ruinas a mi casa, ahí he dejado mi helicóptero de bolsillo. Y salieron corredores. Y si no me equivoco, dijeron que esa es la base de los guerreros sombra. Muy bien, doctor, es hora de que el bolsillo vaya a buscarte a ti esta vez. Ok, pues ahí está la base que va a ser lo que vamos a hacer en el próximo episodio, pero antes de cortar le voy a mostrar varias cosas. Por ejemplo, primero vamos a recoger los objetos, vamos a explorar aquí un poco Orianda y le voy a mostrar algunas cositas, algunas particularidades de esta ciudad. Ok, hay que pasar por aquí, ¿eh? Y aquí vamos al otro lado de la ciudad. Y en este lado tenemos... Finalmente he capturado a un mes tres. Ok. Ok. Ok, en el parque, el parque está por aquí. Pero aquí hay un par de casas que quiero que vean. Y miren, aquí hay una casa con un teléfono y hay gente. Sí, este hombre lo que hace es... Nos enseña movimientos que hayamos olvidado. Por ejemplo, Amaril nos podría enseñar los que hemos olvidado. Esto es por si atrapamos un manamón tarde y... Antes tenía un ataque que queríamos. Luffy... Le puedo enseñar estos. Refuerzo. Baile. Estos. Adiós. Adiós. Oh, ¿come miedo? Esto no sabía que podía enseñarnoslo. Vale, lo vamos a aprender. No, sí. Selección de arremetida. Escaneo de un portador de hielo. Sobre el hielo. Come miedo. Chapoteo. Arremetida. Chapoteo. Por ejemplo, aquí estamos. Arias ya no puede utilizar la chat. Arias ahora es capaz de utilizar. Gracias. Estaré aquí sin... Perfecto. Que es un ataque oscuro bastante útil. Y... R2... ¿Cómo? Ah, que no le puedo enseñar nada, ¿verdad? Quiero perder R2. No le puedo enseñar a R2 nada más. Vale. Porque como R2 puede aprender 7 ataques. Estoy leyendo una historia genial. Es un buen libro. Estoy leyendo una historia genial. Habla de el cocinado sin dragones y hadas y maos sin buras y vampiros. Oh, ok. Has examinado este objeto cero veces. No necesito esto en realidad. Toma, quédatelo. Oh, nos regala. Rola ha obtenido un elemento del relámpago de la chica. Un elemento del relámpago. Rola, para ser sincera, no sé para qué sirve. Estoy segura que tú lo descubrirás si es que ya no lo sabes. Para evolucionar a mano... Vale. Y... Aquí hay otra casita. Esperen un segundo, vamos a hablar con esta persona. Ok. Esta casa es bastante interesante. Aquí hay una niña. He tenido un accidente el año pasado. ¿Podrías por favor mostrarme un murki? Sí. Eh, sí, de hecho podría. Oh, sí. Ah, pero no hay el máximo contigo. Suspíbala. Por favor, traemelo, por favor. Sí, por supuesto, te lo traeré. Pues, esta niña nos va pidiendo que le enseñemos 300 manos. ¿Hare un capítulo... Capturando especialmente los huevos que necesita? Y... Y veremos... Nos va a regalar una cosa realmente útil si le mostramos todo lo que nos pide. Ah, sí. Este tipo estaba por aquí. No puedo creer que haya hecho que mi la bala no me gara el ataque chorro de ambas. Ah, sí. Y por suerte no hay mayor problema que voy a ver al tutor de memoria y todo volverá a estar bien de nuevo. Ok. 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 Y en el parque... Vale, vamos a recoger eso. Y luego les voy a mostrar dos cositas. Y ahí cerramos el episodio. Durará como siempre 45 minutos aproximadamente. Y aquí en el parque, pues... Hay árboles. Es un árbol. Y aquí está lo que está. Ha obtenido 500 monedos. Ah. Es un árbol ordino. Y aquí... El agua es muy prop. Hay gente... Hay un... Una persona. Esperen. Voy a guardar la partida para mostrarles. Trasto de traer a mis hijos aquí al menos dos veces a la semana. Les da la oportunidad de hacer nuevos amigos. ¿Qué podría ser mejor? Ah, no. Aquí no era. ¿Dónde estaba? Aquí. Contemple. No. ¿Dónde estaba lo que estoy buscando? No, supongo que es más atrás. Sí. Aquí. Vale, aquí, aquí, aquí. Voy a donar los 81.000. Y se va. Y se va. Y se va. Y nos quedamos sin dinero. Pero voy a dejar pasar la siguiente tecla. Pero voy a recargar la partida. Solo para mostrarles eso. Y que no les pase. Es un banco. Eh, porque yo una vez doné ciento y pico mil de oro. Para ver si... Si pasaba algo con ceognios, pero... Ok. Y ahora les voy a mostrar dos cositas. Bueno, en verdad no sé si mostrarles dos o una. Porque hay una que es bastante larga de mostrar. Ok. Aquí, en la jungla. Esperamos a uno. Hay un determinado árbol. Ya llegamos. El árbol está en el parque. Si sigues, además, opción cobre en los campos. Opción pierna maestra en un... Redivir siempre si es en blanco. Siguiendo el mismo camino, una opción en lazo en blanco. Miladro, redivir máximo en un cobre. Detrás de la cara a la izquierda, en ciudad, en blanco. En la es, redivir en un árbol. Palo de beso en un cobre. Le ve la pie. Árbol que lleva 800 árbol que lleva a un área secreta en la pared de la izquierda. Del tomo del camino que sigue a la izquierda después de matar a los atrapadores de pájaros. Vale, creo que ya sé dónde vivo. ¡Vay, torre! ¡Qué pereza matar a esta... ¡Esto lo matan! ¡Qué pereza! Ok. Vale, pues... Aquí. Vamos hacia la izquierda. Vale. Si no me equivoco. Un guerreros. Ok. Por aquí tendría que ser. Parece que hay algo diferente con este árbol. Sí, es este. Lo trepamos con la cuerda. Y llegamos a las planicies del cielo. Aquí podemos atrapar... A dos tipos de manamon, si no me equivoco. Que todavía no me ha visto. No, a tres. A tres, a tres. ¿Cuánto me ha visto? Ok. Esta no es una de ellas. Hay gags. Tengo que abrazar a todas partes. Ya, muerto. Ok. Ok. Eh... Ok. Tomes tres. Esta es una de las... Criaturas... Que solo se pueden atrapar... En este sitio. Por supuesto, la voy a atrapar. Espero que me deje con una mananeta. Eso no fue bueno. Ok. Vale, dime que te vas a capturar. Ahora sería muchísimo que te capturarás. No, hijo de... Buah. ¿Qué coñazo? ¡No! Vale, usaré una giga red, pero... Eso significa que voy a tener que malgastar giga redes con todos. No. Es un manamon muy raro. Extremadamente raro. Aquí también podemos capturar Guiz, pero Guiz ya tenemos. Si no me equivoco. Uh, estoy dormido. Se despierta. Despierta, dije. ¿Qué coñazo, tío? ¿Qué coñazo, tío? Ahora. Dale a monstruos. En esta zona también aparecen... Esto. Roaza. Un tipo de manamon... Extraño, cuanto menos. Bastante extraño, porque aparece más adelante con su forma evolucionada. Tornita, y es uno de los manamon más buenos del juego. Sin embargo, no vamos a participar en esta partida. Voy a dejar unas giga redes. Más que nada para ir rápido, porque no quiero volver ahora a por malas redes. De todas maneras, este es el único para el que no necesitaríamos llevarle, creo. Un tipo planta y veneno. Roaza primera esporas menemosas que no... Si acaso hay enemigos ocultos. Sus tallos pueden ser cosechados sin causar daños tanto. Las esporas menemosas que de veras son ingredientes de lo que es lo antiguo. ¿Quieres poner? No. Tu grupo está... A ver. Aquí hay uno. ¿Listo para bajar? No. Todavía no. Porque me falta un manamon que quiero. Paitos, ¿no? Ah, adelante. ¿Es otro el que busco? ¿Dónde estás? Amiguito. ¿Sabes que te encontraré tarde o temprano? Tampoco es un Jack and Ape. Aquí aparecen bastantes manamon. De hecho, los dos de los que aparecen son buenos manamon. Pero busco a uno en especial. Oh, con temblan. De pronto, sentíme suave, fría brisa contra mi piel y suspiré de placer. Tuve ganas de tirarme del pasto y... Pero entonces... Tome tres. De nuevo. Pero esta vez lo vamos a matar. No. Ya, despierta. No. Y esta es que no se la defiende. Eh... Eh... Oh, oh... Enemigos, donde el ataque... Se le explica. Lupe, Lupe... Lupe, la cruzada, los 72. Enemigos, donde el ataque... Se le explica. Lupe, muérete. Lupe, el enemigo... Baila. Al... Ok. Perfecto. Esto es lo que quería. Un... Terrupalo. ¿Cuánto me hace? No hay problema. Le voy a tirar dos o tres de estas. Lupe, el enemigo. Otra vez... Oh, no tengo más. Recupero puntos de uso. El enemigo. Recuperas la mitad de tu punto de uso con mi vida de habilidad. Con mi vida de habilidad máxima... Recuperas... Todos los puntos. Y... Voy a usar otra por si acaso, y con el restaurador PU que recuperas en todos tus ataques a la mitad y con un restaurador PU máximo todos los puntos de todas las habilidades. Esta es la última que voy a usar. Voy a vender las joyas raras luego y recuperaré dinero. ¡No! Hijo de puta. ¿Cuánto necesitas, tío? Espero que ahora no se escape. Pero... ¡Mierda! Solo puedo volverla a intentar, ¿sabes? No puedo bajarla más. Perfecto. Vale, vale, vale. Me costó más de lo que hubiera sido. Vale. Pues ya está. Y lo otro que quería mostrar, no sé, al final vamos a tardar más de lo debido, pero... Vamos a llevar seguramente a una hora, pero no importa. Quiero mostrarlo y... Vamos a usar un... Un ultra reductor de batallas. Para que no haya... Batallas. Tengo esta. Tengo esta. Ok. Y simplemente... Vamos por aquí. Y vamos a encontrar una cosa interesante. En lo sumo interesante. Hmm... ¿Qué será? Chava, en paso de... De tonterías. Miren. Miren lo que voy a hacer. No, vale, 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 vale. Lo hice mal. Ese fuego no tenía salida. Pero este sí... Este lo podemos atravesar sin problema. Y este... Hay que cambiar. Al final. Eh... Vale. oscuro a mi hermano, y ya está, vale, subimos al próximo piso, y ya solo quedamos por aquí, vale, vale, perfecto, las escaleras, la camara, Volcánica Aquí No vamos a Hacer nada realmente Porque Este manamon quiero sacarlo Con buenos stats Pero Pero Quiero mostrarlo Contemplen Enter Quinedul Contemplen a Quinedul Quinedul es una gran bestia de 4 fallas con el pelaje naranja Sus piernas están cubiertas por un pelaje rojo Y siempre tienen llamas corriendo de arriba abajo de las mismas Tienen unas garras largas y apeladas en cada una de sus fallas Tienen una melena como la de un caballo Y esta siempre está ardiendo Contemplen Al manamon Mítico De fuego Admiren Lufy le ha causado 73 Lufy a su enemigo Esto duele Lufy tiene 13 de 150 Igual inventario Contestos ultra reductor de opción Depresado Cura total 6 Domina de habilidad máxima Cresales Cura hierba de aumento Hierba fuerte 5 hierba de aumento Hierba fuerte Redimir máximo Hierba fuerte Las hojas de una planta que se diste Tienen propiedades Cura simas more Powerful Tante estándar O hierbas potentes Corrada hasta un total Redimir hierba fuerte Selecciona la acción Que decantela usar Selecciona el personaje Sobre el que quieres usar Este objeto Lufy Lufy se ha trajado Tal vez tendría que curarme la quemadura Probablemente si Probablemente si Oh dios Eh por qué Ay Ah no tengo más No No tengo más No tengo más Mierda No me va a matar Mierda Jugué mal Jugué mal Que asco de vida Me va a matar creo pero Me va a matar creo pero Vale Tenemos más probabilidades que antes al menos Oh no Pero bueno No a mi rollo No creo que se atrape Son bastante difíciles de atrapar Además tampoco me aseguré de Comprar más giga redes De hecho solo tengo dos No No lo vamos a capturar pero Por intentarlo Ok El último intento que hago No se va a atrapar Vale Bueno era Solo por el hacer Por hacer el intento El intento Voy a recargar el partido Total tampoco podemos hacer nada En la próxima partida mostraré a A Kinidul Atrapado Para que vean Para que vean Pues la descripción La descripción de la Manapedia y todo eso Y ya estaría Eso sería todo Espero que les haya gustado Y como siempre Hasta la próxima